Música Capítulo 5 ¿Cómo trabaja? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces, por su propia naturaleza, de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables, por lo que parece, han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Para estos, las posibilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves tranzorros emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen capacidad suficiente para ser honrados. Nuestras historias se expresan de un modo general como éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Ahora, si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros no resistimos a algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que, con todo la hinco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol. Astuto, desconcertante y poderoso, sin ayuda, resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá le encuentres. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Primero, entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tres, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuatro, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Cinco, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Seis, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Siete, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Ocho, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Nueve, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Diez, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Once, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada o a la perfección. No somos santos, lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Nuestra descripción del alcohólico, el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro tres ideas pertinentes. A. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestra propia vida. B. Que probablemente ningún poder superior hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. C. Que Dios podía remediarlo y lo remediaría si le buscamos. B. Llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso. Lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada cual lo concibe. B. ¿Exactamente qué es lo que queremos decir con eso? B. ¿Y qué es justamente lo que haremos? B. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. B. Sobre esa base, siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. B. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. B. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. B. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. B. Todos, incluso él mismo, estarían satisfechos. B. La vida sería maravillosa B. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser bastante paciente, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. B. Por otra parte, puede ser vil, egoísta, interesado y falso, pero, como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varíen. B. ¿Qué es lo que generalmente pasa? B. El espectáculo no da muy buen resultado. B. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien. B. Decide esforzarse nuevamente. B. En esta ocasión, es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. B. A pesar de todo, la función no le parece bien. B. Admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. B. Se encoleriza, B. Se indigna y se llena de autoconmiseración. B. ¿Cuál es su dificultad básica? B. ¿No es un individuo que busca por sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso? B. ¿No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo, si lo hace bien? B. ¿No es evidente que todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? B. ¿Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quieran desquitarse, sacando del espectáculo todo lo que pueda? B. ¿No es él, hasta en sus mejores momentos, una fuente de confusión y no de armonía? B. Nuestro actor está concentrado en sí mismo. B. Es un egocéntrico. B. Como dice la gente en la actualidad, es como el hombre de negocio retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país. B. Como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX. B. Como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien. B. Como el proscrito de ese rajador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado. B. O como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado. B. Cualquiera que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. B. Egoísmo, concentración en sí mismo. B. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. B. Acosados por cien formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada. Aunque él piense que no es así, por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Este es el cómo y el por qué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo en este drama de la vida Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe. Nosotros somos sus agentes. Él es el padre. Nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esa actitud toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón siendo poderoso. Él proveía todo lo que necesitábamos. Si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo establecidos sobre esta base empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos fluir en nosotros un poder nuevo que gozamos de tranquilidad mental que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente que llegamos a estar conscientes de su presencia empezamos a perder nuestro temor al hoy al mañana o al futuro. Renacimos. Estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador tal como lo concebimos Dios me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos que siempre haga tu voluntad pensamos detenidamente antes de dar este paso cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo que finalmente podíamos abandonarnos completamente a él encontramos muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva tal como nuestra esposa nuestro mejor amigo o nuestro consejero espiritual pero es mejor reunirse con Dios solo que con alguien que tal vez no comprenda las palabras eran desde luego completamente opcionales siempre que expresáramos la idea sin ninguna reserva este fue solamente el principio pero cuando se hacía honrada y humildemente se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo su efecto permanentemente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas el licor que bebíamos no era más que un síntoma por lo tanto teníamos que ir a las causas y las condiciones consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal este era el cuarto paso un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra el inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos es un esfuerzo para encontrar la realidad de la existencia de las mercancías que se tienen uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo si ha de tener éxito el propietario del negocio no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas hicimos inventario honradamente primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso estando convencidos de que el ego manifestado en distintas formas nos había vencido consideramos sus especulaciones comunes el resentimiento es el ofensor número uno destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa de éste se derivan todas las formas de enfermedad espiritual ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos sino también espiritualmente cuando es superado el mal espiritual nos componemos mental y físicamente cuando tratamos los resentimientos los escribimos en un papel hicimos una lista de personas instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio nuestra cartera nuestras relaciones personales incluyendo las sexuales estaban lastimados o amenazados así es que estábamos furiosos en nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban era nuestro amor propio nuestra seguridad nuestra ambición nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas generalmente fuimos tan precisos como en el siguiente ejemplo estoy resentido la causa y efecto el señor B puede ocupar mi puesto en la oficina seguridad amor propio temor la señora C es una maniática me hizo un desastre internó a su esposo en un hospital por beber él es mi amigo ella es una chismosa relaciones personales amor propio y temor mi patrón es irrazonable injusto y dominante me amenaza con despedirme por beber e inflar mi cuenta de gastos amor propio seguridad y temor mi esposa malinterpreta las cosas y regaña le cae bien el señor B quiere que la casa se ponga a su nombre orgullo relaciones sexuales y personales seguridad temor miramos en retrospectiva nuestra vida solamente contaban la interés y la honradez cuando terminamos consideramos cuidadosamente el resultado la primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados fue hasta donde llegamos la mayoría el resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos a veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos cuando más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro deseo más empeoraban las cosas como en la guerra el victorioso solamente quería ganar nuestros momentos de triunfo eran de corta duración es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad en el grado exacto en que permitamos que esto ocurra malgastamos unas horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena pero con el alcohólico cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de su experiencia espiritual este asunto de los resentimientos es infinitamente grave nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estábamos abrigando estos sentimientos nos cerramos a la luz del espíritu la locura del alcohol regresa y volvemos a beber y para nosotros beber es morir si íbamos a vivir teníamos que estar libres de la ira el descontento y los excesos el descontento y los excesos violentos de locura temporal no eran para nosotros puede ser un dudoso lujo para personas normales pero para los alcohólicos estas cosas son veneno regresamos a la lista que habíamos hecho porque contenía la clave del futuro estábamos preparados para examinarla desde un punto de vista enteramente diferente empezamos a percibir que el mundo y la gente que hay en este en realidad nos dominaban en ese estado las maldades de otros imaginarias o reales tenían el suficiente poder para matar ¿cómo podíamos salvarnos? nos dimos cuenta de que había que dominar estos resentimientos ¿pero cómo? no podíamos hacerlo con solo desearlo pero tampoco podíamos hacerlo en el caso del alcohol este fue el curso que seguimos nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros tal vez estuviera enferma espiritualmente a pesar de que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que estos nos disturbiaban ellos como nosotros mismos también estaban enfermos le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un amigo enfermo cuando alguien nos ofendía nos decíamos a nosotros mismos está enfermo ¿cómo ayudarlo? Dios me libre de enojarme hágase tu voluntad el desquite o la discusión no trataríamos así a quien estuviese enfermo si lo hacemos destruimos la oportunidad que tenemos de ayudar no podemos ayudar a toda la gente pero cuando menos Dios nos mostrará cómo ver con tolerancia a todos y cada uno de nuestros semejantes refiriéndonos una vez más a nuestra lista quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido buscamos resueltamente nuestras propias faltas ¿cuándo habíamos sido egoístas faltos de honradez y habíamos tenido miedo? aunque no enteramente culpables de una situación tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella ¿en qué estaba nuestra culpabilidad? el inventario era nuestro y no del otro cuando nos damos cuenta de nuestras faltas las apuntábamos las poníamos frente a nosotros en blanco y negro admitíamos honradamente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas fíjese el lector que la palabra temor está entre paréntesis a un lado de las dificultades del señor B la señora C el patrón y la esposa esta corta palabra temor toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestra vida era una hebra maligna y corrosiva la trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecernos pero no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota a veces creemos que el temor debería clasificarse junto con el robo parece que causa aún más daño analizamos concienzudamente nuestros temores los escribimos en el papel aunque no tuviésemos resentimiento relacionados con ellos nos preguntamos por qué los teníamos no era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado la confianza en uno mismo era buena pero no bastaba algunos de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza en nosotros mismos pero esta no resolvía completamente nuestro problema con el temor ni ningún otro cuando esta confianza nos volvía engreídos la cosa era peor tal vez haya una forma mejor nosotros así lo creemos porque ahora estamos basándonos en algo diferente confiamos en Dios infinito en vez de nuestros egos ilimitados estamos en el mundo para desempeñar el papel que nos asigne justamente hasta el punto en que obramos como creemos que Dios lo desea y humildemente confiamos en él y así nos capacita para enfrentarnos con serenidad ante las calamidades nunca nos excusamos ante nadie por depender de nuestro creador podemos reírnos de aquellos que creen que la espiritualidad es la senda de la debilidad paradójicamente es la senda de la fortaleza el veredicto de los siglos es que la fe significa fortaleza los que tienen fe tienen valor confían en su Dios nosotros nunca hacemos apología de Dios en vez de ello dejamos que él demuestre a través de nosotros lo que puede hacer le pedimos que nos libera de nuestro temor y guíe nuestra atención hacia lo que desea que deseamos inmediatamente comenzamos a superar el temor ahora lo referente al sexo muchos de nosotros necesitamos una revisión en este sentido pero por encima de todo tratamos de ser sensatos en esta cuestión es tan fácil descalilarse aquí encontramos opiniones humanas que van a los extremos quizá extremos absurdos una serie de voces clama por el sexo en un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza una necesidad básica de procreación luego tenemos las voces que claman por sexo y más sexo las que deploran la institución del matrimonio las que creen que la mayoría de las dificultades de la raza humana tiene su causa por motivos de la sexualidad creen que no tenemos suficiente o que no es de una índole apropiada ven su significado por todas partes una escuela no le permite al hombre sazonar sus viandas y la otra quiere que todos estemos a dieta ininterrumpida de pimienta nosotros queremos estar fuera de la controversia no queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie todos tenemos problemas sexuales difícilmente seríamos humanos si no las tuviéramos que podemos hacer con ellos examinamos nuestra conducta de los años pasados en que habíamos sido egoístas faltos de honradez o desconsiderados a quienes habíamos herido despertamos injustamente celos sospechas o resentimientos en que habíamos sido culpables y que pudimos haber hecho para evitarlo escribimos todo esto en un papel y lo examinamos de esta manera tratamos de formarnos un ideal cuerdo y sólido de nuestra futura vida sexual pusimos cada relación a esta prueba era egoísta o no le pedimos a Dios que moldeara nuestros ideales y nos ayudara a vivir a la altura de ellos recordamos siempre que Dios nos había dado nuestros poderes sexuales y por consiguiente eran buenos no para ser usados a la ligera o egoístamente ni para ser menospreciados o aborrecidos cualquiera que resulte ser nuestro ideal debemos estar dispuestos a que se arraigue en nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer reparaciones en los casos en que hayamos causado daño siempre y cuando al hacerlo no causemos más daño aún en otras palabras tratamos el problema sexual como lo haríamos con cualquier otro en meditación preguntamos a Dios lo que debemos hacer en cada asunto determinado si lo deseamos nos llegará la respuesta correctamente solamente Dios puede juzgar nuestra situación sexual es conveniente consultar a otras personas pero dejamos que la decisión final sea la de Dios nos damos cuenta de que algunas personas son tan fanáticas con el sexo como otras son negligentes evitamos pensar o recibir consejos en forma histérica suponiendo que faltamos al ideal escogido y que tropezamos ¿quiere decir esto que vamos a emborracharnos? algunos nos dicen que así sería pero esto solamente es una verdad a medias esto depende de nosotros y de nuestros motivos si lamentamos lo que hemos hecho y tenemos el deseo sincero de que Dios nos conduzca a cosas mejores creemos que seremos perdonados y que habremos aprendido nuestra lección si no lo lamentamos y nuestra conducta sigue dañando a otro es seguro que beberemos no estamos teorizando estos son hechos de nuestra propia experiencia para resumir lo referente al sexo oramos sinceramente por un ideal correcto por una guía para cada situación dudosa por cordura y por fortaleza para hacer lo que es debido si el sexo es muy dificultoso nos dedicamos a trabajar más intensamente para ayudar a otros pensamos en sus necesidades y trabajamos para atenderlas esto nos hace salir de nosotros mismos calma el impulso imperioso cuando ceder significaría un pesar si fuimos concienzudos en nuestro inventario personal habremos puesto mucho por escrito hemos catalogado y analizado nuestros resentimientos empezando a ver su futilidad y fatalidad y a comprender su terrible poder destructivo hemos empezado a aprender la tolerancia la paciencia y la buena voluntad hacia los hombres aún así a nuestros enemigos porque los vemos como a enfermos hemos hecho una relación de las personas a quienes ofendimos con nuestro comportamiento y estamos dispuestos a reparar el pasado si podemos en este libro leerás una y otra vez que la fe hizo por los otros lo que solos no pudimos hacer por nosotros mismos deseamos ahora que estés convencido de que Dios puede librarte de toda la obstinación que te haya separado de él si ya tomaste una decisión y ya has hecho un inventario de tus impedimentos más notorios has logrado un buen comienzo siendo así ya has tragado y digerido grandes trozos de la verdad sobre ti mismo chau 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 chau